Hola amigos, pues sí, aquí estamos un día más y otro viernes más en Desde Dentro del Padel TV. Bueno, hoy episodio número 39 y pasaremos una jornada completa con Franco Stupazuc, el jugador de Chaco y actualmente número 7 del ranking World Padel Tour. Bueno, hoy pasaremos una jornada un poquito diferente porque ayer Franco se proclamó finalista del Cervezas Victoria Málaga Open 2022, con lo cual, bueno, pues hoy su jornada va a ser un poquito diferente, no va a desarrollar todas sus horas de entrenamiento y, bueno, lo que había pensado es añadirle una actividad, como él es un jugón, pues una actividad muy atractiva para él, para un jugón como es Stupa. Así que, bueno, hay muchas cosas por delante, espero que os gusten y sin más dilación, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Franco, por fin llegó el momento, por fin llegó el día, ¿eh? Llegó el día, sí. Llegó el día. Episodio número 39 ya, ¿qué te parece? 29, ya estamos en la sesión de Bizarrap. Efectivamente. A por número. Efectivamente. Y, bueno, estamos hoy aquí, bueno, pues con el finalista del Málaga Open. O sea, tengo tantos torneos que no sé ni dónde juego y terminamos así, es increíble. Sí. Bien. Porque, bueno, todos los que nos seguís constantemente, ya sabéis, hacemos grabaciones los lunes con los jugadores, que es el día más propicio, pero este lunes casi lo complicamos, porque, claro, ayer, bueno, pues hizo final, estupa y, bueno, ¿cuáles son las sensaciones? Porque se nos escapó por los pelos, 7-6-6-4. Sí, bueno, un poquito de, un poquito triste por eso, por no haber aprovechado por ahí la bola que tuvimos en el Tigre. Pero, bueno, este yo creo que en World Cup Tour es la pareja que más en forma está y lo viene demostrando. Ha salido campeona también en Valencia y viene muy firme. Nosotros, por nuestro lado, haciendo nuestro trabajo, avanzando rondas, llegando a finales, que llevamos muy poco con Pablo y ya hemos estado en tres finales, hemos ganado una y esperemos seguir por ese camino. La anécdota de ayer te la cuento porque teníamos el AVE a las 6. Yo a las 6 y Pablo a las 5. Lo sacamos el sábado a la tarde. Y cuando terminó todo el tema de la final y tal, dijimos, vamos, nos tiramos de cabeza a la estación y vemos si podemos cambiarlo. Resulta que la chica de la estación de AVE de ahí de Paragas nos conocía. Y dice, no, mi marido es fanático y tal. Digo, no, nos tenés que cambiar los pasajes. Y había uno a las 3. Nosotros habíamos terminado jugar. Una y media. Y entre que llegábamos nos duchábamos y tal. Y nos consigue cambiar el tren a las 3 menos 5. Y nos dice, no, tienen algo y tal. Para mi marido, que es fanático. Nos le dimos muñequera a todos, muchísimas gracias y tal. Nos terminaron devolviendo dinero, pues teníamos pasajes a un cambio. Y nos subimos a las 3. Y claro, a las 6 de la tarde ya estábamos en casa. Hoy en día se agradece porque no tenemos tanto tiempo. Claro, claro. Son cosas que le pasan a estupa. Esto a mí no me pasa, pero bueno, la verdad es que qué maravilla. Franco, vamos a ver varias cosas. Bueno, hoy tenemos una jornada diferente. Tenemos una jornada diferente porque evidentemente no tienes tu lunes normal. Un lunes normal sería un lunes en el que ayer no he tenido que competir, ¿cierto? Un lunes normal sería, bueno, pues como a lo mejor... No me importa el lunes. No te importa, ¿no? Yo juego los domingos. Efectivamente, ¿eh? Trabajarlo los domingos. Es que a los jugadores profesionales trabajar los domingos es un muy buen síntoma, ¿eh? Claro, eso es. El que más tarde llega a casa, mejor. Efectivamente. Entonces, bueno, cuéntanos un poco así a grandes rasgos cómo va a ser la jornada que vamos a compartir hoy contigo. Y primero y principal, al preparador físico, hay que tenerlo así porque si quiere meter mucha caña, está por acá al lado que lo está moviendo, y hay que pararlo un poquito. Pero, nada, hoy lunes va a ser un poquito más tranquilo, más... me imagino, ¿no? Está por ahí, es que no es en cámara, pero está por ahí. Va a ser un poquito más tranquilo, pero bueno, vamos a intentar ya quitarnos el torno de encima, ya arrancar el lunes, la nueva semana que viene bien, activar un poco y ya mañana poder arrancar bien. Haremos el físico ahora a las nueve de la mañana, una horita de físico. Luego, ¿qué? ¿Haremos un poquito de pádel? Haremos un poquito de pádel, me quité tenés algún desafío, ahí entre más... Sí, 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 tenemos algunas cosas que, bueno, pues unas secciones propias, ¿verdad? Que ya sabéis todos, que bueno, os vais dejando unos jugadores a otros. En este caso te ha dejado un par de recaditos pincho, sin saber que ibas a ser tú el siguiente protagonista. Ah, no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Igual que tú, tendrás que dejar algo para el siguiente sin saber quién va a ser, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer esas secciones propias y luego... ¿Te lo vas a decir ahora o después? No, después, después. ¿Después? Sí, después, así, que te pillen frío. Sí, con ahí. Que te pillen frío, eso es. Y luego, bueno, pues hoy sería esa tu jornada de trabajo, pero además ya te dije yo que tenía una sorpresa preparada para ti. Sí. Ya sabéis, bueno, los que seguís a Franco, que es un jugón, es un jugón en todos los sentidos. Y, bueno, pues me lo voy a... No puedes jugar, ¿no? Está liquidando. Bueno, pero hoy vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a recuperar el tiempo perdido porque nos vamos a ir a hacer una actividad muy chula que no os voy a desvelar, pero que, bueno, lo vamos a pasar fenomenal y, bueno, seguro que me va a dar una paliza. Pero yo lo admito. Admito mi derrota y yo creo que ya voy derrotado de inicio. Es una partida para calentar. En mí, en mí es raro eso ir derrotado de inicio, pero bueno, seguro que lo pasaremos bien. Así que, bueno, Franco, si te parece, comenzamos. Nos vamos para arriba porque estamos aquí, recordamos, en 2.0. Hacemos el físico arriba en el gimnasio. Eso es. Así que, si te parece, nos vamos. Venga, vámonos. Vamos a pegar. Vamos a pegar para. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Vamos a pegar. ¡Suscríbete al canal! bueno marcos son las 10 y cuarto llevamos una hora y cuarto viendo como franco no sé si sufre disfruta no sé es que su cara era un poco ambigua y cuando estamos solo con marco no bueno tenemos aquí chicos a marcos el preparador físico de franco estoy pasó el uno de los culpables que franco vaya con un avión por la pista y bueno marco con los primeros bienvenido aquí desde dentro del padre y en segundo lugar vamos a ver ayer franco tuvo un grandísimo torneo cuál es el trabajo que hacemos hoy a diferencia del resto de semanas que oye que no siempre hace finales exacto a ver cuando no hace finales pues vamos un poquito con el martillo a castigar un poquito pero porque también a él yo creo que le gusta sentirse sentirse realizado lo que pasa cuando cuando con este calendario tan tan amplio tan fatigado que vienen de tanto viaje y todo no tengo tiempo para estar con él casi nunca entonces toca aprovechar al máximo estas semanas que tenemos cuatro o cinco días para entrenar y hacer un poquito trabajo más de descarga de movilidad que vayas se vaya soltando activamos un poquito todo el cuerpo y esa manera pues él pues ya van caminando la semana a otra manera se lo dejo solo todo el día en casa se queda durmiendo viendo vídeos con los juegos últimamente me suelen mandar las rutinas tal a veces suelo llegar por ejemplo ahora mala que sigue el martes no bueno no vino el martes a entrenar y el martes te fuiste el miércoles a mi rutina fue en el ching del hotel y tal sí pero que este mes nos hemos visto a mejor tres días claro que es lo que yo comentaba en muchas ocasiones con este calendario ahora tenemos que adaptar los entrenamientos porque claro tuve ahora bien me dices le mandas como a la tarea no se la tendrás y bueno y tú eres responsable una clase de yoga cuéntanos sí porque porque estábamos antes en el entrenamiento es claro esto no ha salido en el audio vale el entrenamiento pero cuéntanos cómo fue esto de la clase de yoga porque lo visto fue matadora no pero no me sentía claro que ellos al final es lo que te digo no tienen tiempo para descansar realmente el cuerpo están están muy tensos encima no tiene especialmente mucha mucha elasticidad no sé los demás jugadores no pero aquí en ninguno entonces he descubierto que mandándole una clase de yoga que si se tienen que poner ahí 20 30 minutitos consigo que los jugadores me hagan caso a la hora de oye después de ganar un partido por la tarde tienes que estirar un poco y esto fue después de los de después de octavos después de octavos porque ellos ganan después de cuartos ganan van a van al fisio y ya toda la tarde si ha jugado por la mañana no hace nada entonces esos 30 minutos de estiramientos te vienen perfectos para el día siguiente no tener tanta tensión acumulada que al final los partidos estás tenso bolas de oro al final la tensión del partido solo por ser por la tensión que genera ya cansa imagínate ya si le metes correr como correr marcos y la última que hace diferente a franco del resto de jugadores que tú entrenas entiendo que cada uno o sea somos personas diferentes tenemos cosas iguales unos de otros pero también somos diferentes que hace a franco diferente de los demás pues yo creo que mira tiene que ser positivo no es que le estás untando jabón dale un poquito de caña yo creo que franco es un tío que se entrega mucho a la persona que lo dirige igual que le pasa a lo mejor con charly que tiene un vínculo como muy muy personal no lleva muchos años juntos él cuando empezó conmigo o sea no me ha discutido yo creo ni nada el que se puede quejar se puede estar pero se entrega mucho se entrega mucho a lo que tú digas es lo que lo que hay ya no hay que hacer esto bueno pues me cago la leche o algo más grave pero 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 luego lo voy a hacer o sea es un tío que yo creo que el año pasado en alicante y me llevo un par de días a la plaza trabajar en la arena es verdad que él lo que mejor tiene yo creo que es eso que se te entrega mucho a tu trabajo y confía mucho en mi trabajo y en mí nunca he tenido con él una sabes hoy esto no me parece bien no que debería ser así pero hay otros que sí que lo que sí que son así franco tú has trabajado con otros preparadores físicos y que nos aporta marcos a diferencia de otros bueno en realidad he trabajado con sólo uno anteriormente con fabio el de hecho lo conoce marco cuando empecé a trabajar con él y tal están puestos a coordinar un poco como venía trabajando en la línea y tal para para seguir por esa línea y yo creo que marco también es muy profesional él también se entrega a los jugadores a todos los jugadores que tiene le presta muchísima atención no es que él no tiene prioridad conmigo la tiene con todos los jugadores y eso hace que los pobres se sientan cómodos que vean que el trabajo que él confía en su jugador y que sus jugadores confían en él y nosotros básicamente llevamos un año y pico arrancamos el año pasado en alicante y nos fue súper bien yo me sentí súper cómodo eso creo que también y él tomó la valentía de venirse a a madrid porque él es de alicante toda su vida en alicante y tomó ese paso entonces nosotros tenemos que estar contentos y darle y trabajar al máximo por eso por el esfuerzo que está haciendo bueno chicos entonces en año y medio aproximadamente que llevamos trabajando entiendo que bueno son muchos días muchas horas algo ha tenido que pasar no tenéis alguna anécdota por ahí divertida algo salimos de fiesta en agosto y salimos de fiesta ahí por alicante un par de amigos un par de amigas y tal y resulta que la noche fue medio corta porque cerró la discoteca no sé si por COVID o qué era el cierre de este de COVID creo que era la una o sea cerraba antes a la una y seguimos de todo para la urbanización donde vivía yo fuimos a la piscina nos damos jaleos los vecinos por favor retírense vamos a llamar al de la comunidad la policía estaba en esa época que te crujía no podía estar en casa de nadie éramos no sé cuando éramos 12 o 13 en su casa claro no podíamos salir no podíamos salir hasta las 6 de la mañana tuvimos que quedar algo que hay que hacer hasta las 6 de la mañana claro claro nos echaron de la piscina se nos cortó toda la fiesta y dijimos bueno seguimos en casa y tal a las 3 y media de la mañana estábamos todos durmiendo éramos los 12 durmiendo todo ahí y nada a las 7 de la mañana se fueron los coches es que no podías irte te la jugabas una vez que entrabas ya hasta las 6 no había salida ya estaba todo todo organizado y era hasta las 7 que quedara aquí y bueno pues nada hacemos el esfuerzo bueno franco 10 y pico ya vale 10 y 22 yo creo que va siendo hora de que bajemos ahora la pista porque bueno vamos a hacer un poquito creo que carro con charly y luego tenemos unas cuantas cosas porque tienes que hacer la bajada de pared porque tengo que medir con el radar de velocidad tienes que atender el reto que te ha dejado pincho porque te ha dejado uno vale entonces bueno tenemos que hacer algunas cositas y ahora lo hacemos en pista te parece perfecto vamos a ver estamos ya preparados para entrar en pistas y veo que tienes aquí entiendo no sé un suplemento alimenticio no este es un hidratante hidratante sí para lo utilizo para los partidos sobre todo lo que hace mucho calor solemos jugar mucho más y esto te ayuda a recomponer todas las sales y todo eso es una de las mejores empresas del mercado de nutrición y tal a mí estas cosas fíjate me hace mucha gracia porque bueno pues habrás probado montones de ellas y siempre decimos bueno pues esto es lo mejor realmente vamos a ser vamos a ser súper honestos tú realmente esto si yo te digas un día te llamo por teléfono qué pasa franco qué tal oye mira estoy buscando un hidratante y tal este me lo recomendarías de verdad 100% de hecho mira te voy a contar la anécdota cuando yo fui a mi primer nutricionista acá en españa en 2017 ya me recomendaba estos productos y yo compraba de este de otras marcas y tal pero siempre algún producto era de esta de esta marca y luego cuando me fui a vivir a alicante que cambié de nutricionista esta empresa es de allí y me recomendó todos los productos de aquí y gracias a víctor ruiz el jugador me dijo mira yo tengo un contacto y tales mito ves si te interesa y le digo sí le digo porque mi nutricionista me ha recomendado todos los productos me pasó su con el contacto de que llevaba esto y hablamos y me dijo sí encantado de trabajar juntos y tal y y yo también lo utilizo por el tema de cómo pierdo mucha masa muscular con el nutricionista trabajo eso viste intentar con algunos productos que me ayuden que no sólo sea comida sólido sino que que entra entreno post entreno me pueda ayudar algo una buena carga de hidratos una buena carga de proteínas y completo completo yo me lo voy a comprar mito ves una pinta excelente y está rico está bueno algunos productos que este de limón a él de naranja no me gusta pero este de limón si está bueno de hecho lo uso en todos los partidos y 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 Franco, te llevo a toda velocidad un día que se supone que se pensaba Franco que lo iba a tener tranquilito, me da que no, ¿no? No está siendo así, ¿eh? Entonces, bueno, pues mira, nos vamos a meter ahora en pista porque ya hemos hecho el entrenamiento, ¿vale? Pero nos vamos a meter en pista a atender un poco, bueno, secciones como eso, ¿eh? Retos de bajada de pared, lo que te ha dejado pincho y demás. Pero antes, antes te voy a proponer lo siguiente. Vamos a hacer el cuestionario sorpresa, un cuestionario que tiene que ser muy rápido, lo que se te venga a la cabeza, rápido, ¿vale? Y te digo, vamos a poner un hándicap, si no completas todo el cuestionario sorpresa, te quito una oportunidad de bajada de pared, ¿te parece bien? Tenemos cinco, si no lo completas, haríamos cuatro, ¿vale? Todo esto va a empezar cuando yo le dé la vuelta al reloj, tienes minuto y medio, así que, Franco, a toda velocidad, ¿quedó listo? Venga, tiempo. Nombre completo y dos apellidos. Franco, Tupac, 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 Losa. Edad. 26. Lugar de nacimiento. Juan José Castilla y Chaco. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres. Dos. ¿Mascotas? No tengo. ¿Color favorito? Rojo. ¿Número de la suerte? 22. ¿Número de pie? 44. ¿Peso? 67 y medio. Estatura. 1,80. ¿Comida favorita? Salmón gris. ¿Bebida favorita? Coca-Cola. ¿Quién fue tu primer amor? Ximena. ¿Algún apodo? Tupac. ¿Si no es en España, ¿dónde vivirías? En Jamaica. ¿Supersticioso? Sí. ¿Alguna fobia? No. ¿Miedo al éxito? No. ¿Miedo al fracaso? Un poco. ¿Qué idiomas hablas? Español. ¿Gastador o ahorrador? Ahorrador. ¿Dos palabras que mejor te describan? Valiente y trabajador. ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más y cuál menos? El brazo derecho y me guste menos el remolino aquí que tengo así. Si no jugaras al pádel, ¿cuál sería tu profesión? El fútbol. ¿Empezar sacando o restando? Sacando. ¿Rival más duro? Sancho Tapia. ¿Lo que nunca perdonarías? Una infidelidad. ¿Cuenta bancaria de cuatro, cinco o seis cifras? De cuatro. ¿Mañana se acaba el mundo? ¿Qué harías? Me hago con mi amigo de siete. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Tu mejor golpe? Bajar de pared. ¿Tu peor golpe? Vuelo al revés. Elige primavera, verano, otoño, invierno. Verano. ¿Eres puntual o impuntual? Puntual. ¿Tu momento embarazoso en el que dirías tierra, trágame? Cuando meto la pata. ¿Cuando meto la pata? Es buena conversación. Perfecto, lo completamos y en tiempo ahora. Bien. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Cuando me ha parecido muy bien, me ha parecido muy bien, pero cuando metes la pata, cuéntame un momento concreto en el que hayas dicho, jo, metí la pata y en ese momento dije, tierra, trágame. A veces, viste, cuando estás en una conversación y criticas a alguien y ese alguien está acá atrás, después se escucha la conversación en algún lado. ¿Eso te ha pasado? Eso sí, te ha pasado. ¿Eso te ha pasado? Sí. Bueno, no. Te ha pasado a Dinero, estando, a Dinero también lo ha pasado, con un jugador que estaba saliendo con una chica y dijo, qué jodido es que se haga lesbiana la novia con la que está. Yo estoy fuera de España, jodido. Y estaba ahí. Terrible, estaba atrás. Chicos, tierra, trágame, pero 100%. Bueno, Stupa, no te puedo penalizar, lo has hecho en tiempo, ha ido como un avión, como nos tiene acostumbrados en todo, entonces, bueno, pues si te parece, comenzamos con los retos, ya nos van a dejar libre esa pista, nos vamos preparando porque vamos a empezar con el reto de bajada de pared, ¿vale? Ahora recordaremos ranking, pero oye, no sé. ¿Y si entran las 5, tengo algún puntito extra? No, no, tienes que ponerla, porque eres un profesional, la tienes que poner dentro, que entren y lo más rápido posible. Así que, ¿vamos a ello? Vamos, venga. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Este ya es un protagonista de dentro de su padre. ¿Cómo se nota que te di ranking el primero y ahora me está buscando otra vez? ¿Cómo la gente me pide? Por favor, que aparezca a Charlie otra vez por aquí. ¿Cómo te dice subir? Todos los fans, ya no os preocupéis, ya podéis dormir tranquilos, aquí tenemos a Charlie otra vez. Volví, volví. Bienvenido. Bueno, Carlos, cuéntame un poco así, a grandes rasgos, antes de comenzar con la sección del radar de velocidad. ¿Cómo es trabajar con aquí, con el fenómeno, con Estupa? Bueno, la verdad que es fácil, la verdad que es fácil porque es un chico que le gusta lo que hace y eso ayuda mucho cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal. Es muy crítico, tanto como para él, como para lo que es el funcionamiento de la pareja. Entonces eso simplifica bastante, que no tengas que estar constantemente, ni presionándolo para que venga a entrenar, ni echándole la bronca cuando las cosas no salen, entonces ayuda bastante eso. Bueno, a ver, ¿cree que mentimos? No, 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 es que digo que son tan buenas palabras que... Escucha, para estar arriba tenés que venir todos los días a entrenar, ¿eh? Claro, no hay otra. Cuídate, la viste a escuchar, ¿no? Ese es el secreto, para estar arriba hay que venir todos los días a entrenar. No queda otra. No queda otra. No hay otro método. Bueno, ¿vamos con el ranking? Bueno, vamos a verlo. Tengo aquí el radar de velocidad que los amigos de TNSP nos prestan, tiene pila, tiene pila, ¿eh? Para, bueno, a ver cómo la baja aquí el fenómeno. Antes en el cuestionario nos ha dicho que su mejor golpe era la bajada de pared. No, pero le faltó decir que la peor también es la bajada de pared. Bueno, vamos a verlo. Cinco oportunidades la tienes que poner dentro, no te digo nada. Si vemos que Charlie no te tira bien la bola, repetimos, ¿vale? Vale, vamos a ello. Voy para allá. Venga, vamos. Primera oportunidad. ¿Entró? ¿Out? ¿Entró, entró. ¿137? Igualito, ¿137? ¿Entró? ¿145? Le quedan tres oportunidades, tres le quedan. A ver. ¿135? ¿Alguna hora? ¿130? Última oportunidad. ¡Punto de oro! Bueno, bien. Vente para acá, Charlie. Bueno, pues ahí lo tenemos. 145 kilómetros hora. Después de haber tenido toda una semana de torneo, de haber hecho final, de haber estado a esto de llevársela. Pero bueno, primer set, sí. Y no está nada mal, 145. Bueno, ahora mismo estaré metiendo por aquí el ranking. Yo creo recordar que Coello tenía 146, o sea que estarás por ahí. No está nada mal Coello con esa envergadura. Con esa altura, poco me parece. Bueno, fenomenal. Bueno, pues fenomenal el ranking, pero vamos a seguir con los retos. Ahora toca lo de mano. Toca lo que te ha dejado Pincho, que te dejó en el episodio número 38. Si te parece, lo vemos y ahora lo intentamos. Vamos a verlo. Vamos a intentar una cosa. Yo no sé si va a salir ni a mí. Con lo cual, vamos a hacerlo. Y luego, el que te sale bien es a Roma, goza este reto. Es intentar traerla a tu campo, e intentar volverla de revés otra vez a tu propio campo. O sea, rematamos, vuelve y hacemos duck y vuelve a otro campo. Y vuelve a otro campo. ¿Qué? ¿Vamos a ser capaces o no? Sí. ¿Sí? Sí, lobrado. ¿Cuánto intento te? Tienes cinco oportunidades. Te digo, si lo haces en las cinco oportunidades, tú puedes dejar un reto para la siguiente. Sin saber quién va a ser el siguiente. Vale, perfecto. ¿Vale? ¿Probamos? Pues venga, vamos a ello. ¡Buena! Bien, bien, bien. ¿Cómo lo has visto? Yo lo diría aprobado, ¿no? Perfecto. Mientras no me haga eso en partido, que me ha dado un infarto, acá que me lo haga. No pasa nada. Reto logrado. Pincho macho, a la primera. O sea, se lo fácil y sencillo. Eso te habilita. Tienes vida libre, efectivamente. Para el siguiente. Contarnos, vale. Primero cuéntamelo. Tienes la opción de hacerlo tú. Y si no lo quieres hacer porque no te veas capaz, simplemente se lo dejamos el recado al siguiente. Cuéntanos primero qué quieres hacer. Vamos a elegir la del contra por la puerta. Contra por la puerta. Cruzado por la puerta. Entonces, rematamos. No, no, no. No, no, de contra. Ah, de contra. Contra pared, que bote y que salga por la puerta. Ah, vale. Tiene que botar y salir. Tiene que botar y salir. No puede hacer dos botes. ¿Cómo lo ves? Fácil. Charlie, ¿tú eso lo haces? Fácil porque estás todo el día tirando esa tontería. Sí. Fácil. Pues venga, vamos a probarlo. Ese es el reto. Queda para el siguiente, ¿vale? El siguiente protagonista ya en el episodio número 40. Pero él, bueno, ha dicho que lo va a hacer, lo va a mostrar, que es mucho más didáctico, ¿no? Sí, es diferente. Diferente. Pues venga, vamos a ello. Yo debería haber puesto algo. O sea, debería haber puesto, no sé, que no puede valer cualquier cosa, porque tengo que deciros a todos que estoy seguro, aquí se acaba la sección, aquí se acaban los retos, lo acaba de bloquear. Yo esto no sé cuándo alguien me lo va a poder hacer. Depende del que toque. No, es que, Franco, lo he visto imposible. O sea, otras cosas puedo verlas, pero esto lo he visto imposible. Dame una pista. Además, ha hecho dos consecutivas. Dame una pistita. No, no te voy a dar ninguna pista porque no la doy nunca. No, la doy yo para poder sacarla. Vale. ¿Quién crees que podría sacarla? Y del top 8, yo creo que todos. ¿Del top 8, todos? Yo creo que sí. Menos vela, habrá que ver vela. A ver cómo está. Dice que le pega bastante plano, pero habrá que ver. Lo he dicho. Franco, que me parece una locura lo que has hecho. Insisto, creo que me acabas de destrozar la sección. Pero oye, ahí queda eso. ¿Sois todos profesionales? ¿Vamos a demostrarlo? Franco, es momento de irnos. Ya hemos hecho nuestra jornada después de haber estado toda la semana. Pasamos un edificio y después... Hoy no hay fisio, ¿eh? Hoy no hay fisio. Y bueno, que nos vamos. Que nos vamos a lo siguiente que nos toca. Y bueno, estoy seguro que os va a encantar. Y aquí me llevo al jugón. Pues eso, a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!